¡Santiago Bernabéu! ¡Te llames como te llames! A veces confiarse puede salir muy pero que muy caro. ¡Te llames como te llames! 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 ¡Vamos ya con los elegidos por el equipo merengue! Y empezamos por todo lo alto. Tibito. Tibó Courtois bajo palos. Antonio Rudigard en la defensa con el comodín David Sálava. Ede Valverde estará junto a Vinicius por las bandas. En ataque la referencia será el galo Monsieur Benzema. ¡Vamos! 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 ¡Webed-Web! ¡Black Brander Jubec! ¡Y el gol de Vinicius! Fíjense el equipo titular del Liverpool. ¿Por quién apuesta en Rui? Ya sabemos, Paco, que a este equipo le gusta presionar muy arriba. Es una de sus sellas de identidad. Son como los lobos detrás de una presa. No paran hasta que consiguen robar el balón. Ya arranca esta edición de la Champions para los dos equipos. Vinicius. Pelota que llega para Fabiño. El balón cambia de dueño. Despeja. Benzema tiene una clase extraordinaria, pero González lo ve listo para el partido. Un gran finalizador. Domina todo tipo de recursos para rematar y siempre sabe dónde caerá la bola. Tiro peligroso. ¡Ay, gol, 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 gol! Parece que no quieren perder tiempo. Han ido a por todas desde el primer minuto. Ya estamos viendo la repetición de ese gol que nos ha dejado un buen regate. Y se la ha encontrado delante de la portería. Gol fácil. Ahí está el balón, otra vez el juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Se queda con la pelota. Buena acción defensiva. ¡Tiago! El pase de Thiago no es bueno. Modric. Benzema tiene varios compañeros cerca. Vinicius. Peligro, peligro, peligro. La tiene Kroos. Entrada limpia y efectiva. Sigue avanzando. Vaya jugada individual que se está marcando el colega. Sacará de banda tras esa entrada. Leyó bien y pudo interceptar. No duda un segundo. No, no, ahora el contrario. Tira la posición. Bloquea bien. La acción fue efectiva. El ataque es historia. Pero veremos qué peaje tiene. Van Dint intentaba parar la jugada. Pero la acción fue fe. Por tanto, ve la amarilla. ¡Vaya! Lo ha intentado, pero era muy complicado. No iban mal encaminados Paco, pero no han sabido definir. Lo importante es seguir llegando con jugadas así al área de peligro si quieren acabar empatando. Roverson regala el cuero. Cuidadito, jugada que lleva peligro. Puede pegarle Kroos. ¡Cómo se estiró Alisson, el brasileño! ¡Qué agilidad, Manolo! El público se viene arriba. Aquí puede estar el empate. Buen saque, cuero al área. Despeja el saque de esquina. No van a suerte, pero estaba en su sitio. Buena parada. Van a tener que esforzarse más para marcar. ¡Córner bien sacado! ¡Consiguen rechazar el córner! ¡Madre! ¡Fuero que recibe Valverde! ¡Qué bien vio el desmarque y cómo le metió el balón a la espalda! ¡Fuera del juego! ¡Hay que aprender a desmarcarse, colega! Este desmarque es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Ha arrancado demasiado pronto. ¡Thiago! ¡Bandai la controla! ¡Roberson! ¡Qué pase tan malo que Roberson! La mueve y la vuelve a mover en Madrid. Así creo... ¡Ojo que estás clarísima! ¡Qué oportunidad acaba de arruinar! ¡Chapó, monstruo! ¡Atento, González, que el equipo se lanza al contraataque! ¡Nada pone freno al lado con motor al ataque! ¡Aguanta la pelota para que el equipo vaya arriba! ¡Una salida muy segura del arquero! ¡Allá va Vinicius! ¡Qué bien presionaron! ¡Se quedan con el cuero! ¡Se acabó el tiempo reglamentario! ¿Cuánto más se va a jugar? Parece que vamos a tener solo un minuto. ¡Qué pena! ¡Gracias, Antonio! ¡Hasta aquí los primeros 45 minutos en el Bernabéu! ¡Ya arranca esta vici! ¡Volvimos con este primer partido de la fase de Grupo de la Champions! ¡Volvimos con este primer partido de la fase de Grupo de la Champions! ¡Así se juega el fútbol! ¡Un 10 por los chavales del Liverpool! ¡Se acaba el peligro con ese despeje! Vinicius Qué buena presión en el ataque Va envenenada Gol, 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 gol El tanto del Madrid Igual al resultado Veámoslo repetido porque me ha gustado mucho Cómo iniciaron la jugada tras la presión coordinada Que ejercieron allí arriba Sí, así es como se juega en equipo Han conseguido el empate El partido se pone 1-1 El Liverpool tiene toda la banda para él No consigue robar la pelota y será saque de banda Balón en el espacio de Thiago Se queda en nada El árbitro concede la ley de la ventaja del equipo madridista Suameni Tony Kroos Alaba controla Mantiene la posición en busca del pase final No duda un instante Alessandro Darnold Darwin Allá va con ganas de comerse al rival El gol Ojito que la tiene Salah Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo Kroos rechaza el cuero El peligro pasa momentáneamente Han enviado el balón a saque de esquina Y el colegiado ha decidido castigar la acción anterior Con tarjeta amarilla Bueno, la falta estaba ahí Pero creía que el árbitro no lo había visto El partido se detiene Y se va a producir un cambio El saque de esquina Valoria La intenta sacar pero sigue el peligro La afición quiere ser el revulsivo Que el Real Madrid necesita Para llevarse este complicadísimo partido Valverde La tiene Camavinga Pero no van a sacar nada de la jugada Messier Benzema La pelota ya no es de Benzema En 10 minutos en el auxiliar Levantará la tablilla del tiempo de descuento Ante la presión No está por cederla atrás Buena acción para superar al rival Intenta el pase bombeado Valverde Valverde Otra vez posición para Benzema Ahí está acercándose a la puerta contraria Como ha subido la temperatura en un momento Paco Intenta mantener el balón en su poder Ya lo ven Quieren la victoria a toda costa Y no van a dejar de intentarlo Pero ojo que muy buena parada En el momento más oportuno Al partido no le queda ya casi nada Sí Manolo A ver si le da moral a su equipo Y logran llevarse el partido Acaban los 90 minutos Con el marcador igualado Comienza la prórroga Y todo lo anterior No vale tendrán que dar todo lo que tienen Si quieren llevarse El partido y la victoria El rival se queda atrás Ojito que se puede poner por delante Golazo, 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 golazo No sé si quería pegarle así Pero le ha salido una volea Impresionante Nos pasan la repetida del tanto Gran movimiento para superar a su marcador Y al final el balón le acaba llegando a Benzema Una vez más el francés Demuestra su arsenal de recursos Y consigue librarse de la presión asfixiante del contrario Para terminar marcando Lo como lo que es elкомyo 是這樣 de perseverance Y al final de mañana Lo que es 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 es lo que 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 se centrael es el resultado Y al final de mañana No se mueve laimana pasan la especie por de laΧ UNA Sincita del reiteración El resultado favorable del Madrid cuando se reanuda el encuentro Thiago Bueno para Thiago Ojito que no duda Henderson Se la da Famiño Bien defendido y el ataque se acaba ahí Estamos viendo al Madrid que no parece estar muy a gusto hoy con el balón en los pies Pero siguen arriba en el marcador y mientras se mantengan Firves en la línea defensiva ¡Ojo que esto puede ser gol! ¡Venga y golpea y al fondo el Madrid! Bernal que lo ha hecho bien es que no se ha mirado ante nada Cuando se acerca la portería real se empalentona No ha vacilado a la hora de definir Bueno Manolo la cara del entrenador lo dice todo Está claro que piensa que no podrían haber jugado peor hoy Se reanuda el juego con 3-1 en el marcador Vinicius Al partido le quedan ya solo los minutos de descuento por 2-1 Antonio Se van a añadir 2 minutos efectivamente Manolo no se si ha contado muy bien la verdad Gracias Antoñito Famiño Se acaba la primera parte del tiempo extra Cambio de campo y a jugar Ya rueda la pelota en esta segunda parte de la prórroga ¡Qué partido estamos viendo Paco! Balón que llega Milner Robertson Fabiño con la posesión Va a encarar la portería Menuda intensidad protegiendo el cuero Fabiño Henderson Milner Se la manda Firmino Vaya tiro tan horroroso Cambio de Cromos Cambio de Cromos Se va a producir una sustitución Se va a producir una sustitución Carvajal Carvajal Juega Vinicius El árbitro permite que el Madrid siga jugando Peligro que Hazor lo tiene ¡Y gol ¡Y gol Lazo! Bueno, bueno, bueno Se acaba de desotar el delirio en la grada con este gol que vemos ahora remetido Tiene toda la pinta de que será de la victoria porque a esta prórroga le queda un suspiro Esto ya está más que visto para la sentencia Con el 7 ¡Jafat! Alexander Arnold Fabiño La tiene Robertson Envío para Firmino El balón queda en agua de borraja No hay tiempo para más Se llevan los 3 puntos en la primera jornada de la fase de grupo Este era su inicio soñado La verdad es que han sabido controlar los nervios desde el primer día Y han dejado claro que van muy en serio en la Champions ¡Gracias! 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 ¡Gracias!